Hola, ¿cómo están? Gustavo González Ya tengo terminado este retrato, esta copia del famoso cuadro de Juan de Pareja que he elaborado en un tutorial y si quieres hacerlo conmigo paso a paso simplemente ya puedes descargar una lámina en donde se ve en gran detalle el rostro dejo ahí el enlace y te preparas con un lápiz, una hoja, puede ser una hoja 3 y vamos haciendo línea por línea, trazo por trazo, los encajes y sombreados con las explicaciones de los conceptos necesarios para el retratista todos tenemos que avanzar nuestra técnica, nuestra idea de qué cosa es retratar bien, y si eres un estudiante más avanzado y que ya está pintando te presento también el tutorial de pintura al óleo habiendo hecho ya el dibujo, pues ya estamos más dispuestos a pintar entonces también está hecho un tutorial de cómo hacer un apunte de color de Juan de Pareja con la paleta al costado, el tamaño de pinceles entonces alista tus materiales y suscríbete al canal para que puedan llegarte perfectamente todos los videos tienes un enlace en donde puedes descargar la lámina o guardarla en tu móvil y desde ahí poder hacer los dibujos con acercamientos vamos a tratar de obtener el parecido y luego el apunte de color bien, eso es todo es el siguiente proyecto del canal que está por publicarse y si lo estás viendo más adelante, pues igual puedes seguir los tutoriales, esos quedan para el canal si te interesa llevar cursos o comprar el libro de retrato a lápiz o retratando el parecido ahí también tienes el enlace abajo para que puedas fundamentar más tus técnicas estos videos son de apoyo para estos libros, para los estudiantes del retrato realista académico bien, eso es todo, cuídense mucho hasta luego, ya seguimos